Gracias, presidenta. Lo primero es saludar a los representantes de los vecinos de la colonia que están hoy aquí. Señora consejera, ya en enero de 2017 mi grupo trajo a este pleno la problemática existente a la colonia experimental de Villaverde y quiero, y aunque estoy seguro que lo conoce, como acaba de decir, quiero recalcar nuevamente que son más de 1.200 las personas afectadas. 408 viviendas, viviendas de los años 50 del siglo pasado, en cuya gestión se hizo cargo Libima en régimen de alquiler con opción a compra. Opción que obligatoriamente tuvieron que ejecutar los vecinos. Adquirieron sus viviendas, pero adquirieron también la dejadez y el abandono del gobierno de la Comunidad de Madrid durante los últimos 20 años. Señora consejera, hay una obligación legal porque en el año 2000 un grupo de vecinos denunció, demandó a Libima por vicios ocultos en la construcción y en el año 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio la razón y condenó a Libima. Por eso hay una obligación legal, pero no solo legal, hay una obligación política y moral con los vecinos de la colonia experimental de Villaverde. Según la Junta de Distrito, estas viviendas deberían ser consideradas infraviviendas porque incumplen tanto el Plan General de Nación Urbana como la Orden Ministerial del año 1944 que regula las condiciones mínimas de habitabilidad. Señora consejera, los vecinos y el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid han defendido la necesidad no de una actuación de rehabilitación, sino de una actuación completa de renovación urbana, es decir, demolición y nueva construcción. Hacía usted referencia al Plan Estatal 2018-2021. En el acuerdo firmado en la Comisión Bilateral entre la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid están previstas actuaciones de renovación para 110 de las 408 viviendas financiadas en un 40% por el Ministerio de Fomento máximo legal permitido, en un 5,5% por el Ayuntamiento de Madrid, en un 54,5% por los propios vecinos. ¿Sabe cuánto financian ustedes? El 0%, señora consejera. El 0%. Y ello supone que vecinos con un bajo poder adquisitivo deberán hacer frente a situaciones de un desembolso mensual estimado de más de 600 euros. Señora consejera, su responsabilidad. Deberían dar respuesta, deberían haber dado respuesta en el proyecto de presupuestos a una situación como esta. Y no lo hacen. Es un ejemplo más de una comunidad rica, de una comunidad con recursos, pero una comunidad con una latente desigualdad. Señora consejera, se precisan políticas no condicionadas por el color político de los ayuntamientos, sino motivadas por la sensibilidad y la transformación social. Y las suyas no lo son.